¿Francisco Martín Moreno y sus arrebatos temerarios? Sí, sí. A ver, a ver. ¿Por qué temerarios? Deseamos con Leo Zuckerman y Luis Carlos, ¿quién tiene el arma más grande? ¿Donald Trump o el señor...? ¿El arma? El arma, sí. Están amenazando con el arma. Sí, sí, bueno, yo creo que... ¿Quién la tiene más grande? Yo creo que sin duda de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Quiero... Estoy hablando objetivamente. Quiero... Es como la chavilla cuando ahí se confiesa con el padre Sergio Arau, Sergio Corona. Sergio Corona. Sí, yo creo que, bueno, la capacidad... El poder nuclear de los Estados Unidos, Pepe, es inmenso, ¿no? Entonces, pero lo que yo estoy viendo es una especie de... No es para reírse, esto es serio. No, no. Sí, estoy viendo un paralelismo, Pepe, entre lo que ocurrió en la Segunda... Antes de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de Hitler al poder, otro loco temerario, irresponsable, un criminal, ¿no? Y Kim Jong-un. ¿Por qué? Porque cuando estalla la guerra... Bueno, perdón, me voy para atrás. Cuando en el año de 1919 finalmente se suscriben los 18, los Acuerdos de Versalles, se le prohíbe a Alemania, a la Alemania derrotada, a la Alemania del Kaiser Guillermo II, se le prohíbe armarse, se le prohíbe tener buques de guerra, aviones, se le prohíbe tener un ejército no superior a 100 mil personas. O sea, las limitaciones militares de la Alemania después del Tratado de Versalles eran muy importantes. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es donde encuentro un paralelismo. En 1937, bueno, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, bombardea Guernica. Pues no habíamos quedado que estaba prohibido que Alemania tuviera una Fuerza Aérea y menos que bombardear otro país. Después tenemos que en 1938 se da el famoso Anschluss, que es cuando Alemania se anexa a toda Austria y ves que se quedan todos paralizados. Se quedan paralizados cuando se dan cuenta de que están bombardeando Alemania, que están bombardeando España cuando supuestamente no tenían bombarderos. Se ven que se anexan los Austria en el 38 y se quedan inmóviles, nadie quiere meterse, todos los mundos están paralizados. Como están paralizados ahora precisamente con Kim Jong-un, cuando finalmente se da la anexión de los Sudetes, que ya fue en el verano del 38, es cuando ya la guerra es inminente. Y entonces cuando precisamente Winston Churchill declara aquello ante Anthony Aiden, que era el primer ministro, le dice, podrías haber escogido entre el deshonor y la guerra, podrías haber escogido entre el deshonor y la guerra. Escogisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. Ese era Churchill, este gigante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando el presidente de España habla con el presidente de Francia y con el primer ministro Aiden, cuando están bombardeando España, le dice, si ustedes no hacen algo en este momento, no tardarán los nazis en bombardear Londres y no tardarán los nazis en bombardear París y en anexarse toda Europa. Lo que están haciendo ahora en España lo van a hacer en el resto de Europa y en el resto del mundo. O los detienen ahora en España porque están violando a los atados de Versailles, están bombardeando nuestro país. O verán ustedes la expansión nazi en el mundo entero. Se acobardaron los ingleses, se acobardaron los franceses y el resto ya sabemos, el resto de la historia. Ahora veo lo mismo. Estamos viendo este sujeto temerario que para acabar con la vida de su tío, inventaron que estaba proponiendo un golpe de Estado apoyado por los chinos, lo cual nunca se demostró. Él lo que quería deshacerse era de su tío, como hace cuatro meses, te acuerdas que se deshizo de su hermano en Tailandia cuando le pusieron una sustancia tóxica en la cara y murió de envenenamiento en cuestión de horas. Bueno, al tío lo metió en una jaula de perros mastines, enormes perros que llevaban 15 días sin comer y ahí lo arrojaron desnudo y los perros lo devoraron. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en este momento? Es que la comunidad internacional tome unas acciones radicales con este hombre que es una verdadera amenaza. Es decir, la primera preocupación que debe tener Japón y que tiene Corea del Sur, mucho más que en Estados Unidos, es la cercanía. Es decir, no puedes comparar la cercanía de San Francisco en relación a Corea del Norte con Seúl o con Tokio. Entonces, creo que hace falta un acuerdo mundial porque estamos hablando de un auténtico orate este sujeto. Te voy a poner lo que se comenta en este momento por la insistencia del régimen de Pyongyang de atacar Guam, esta isla en el Pacífico, este territorio en el Pacífico que divide la línea internacional del tiempo, por cierto, y que es una base estratégica militar de los Estados Unidos. Lo está planteando de esta manera en su amenaza, lo informa Alberto Facal. Corea del Norte anunció este jueves un plan detallado para lanzar una andanada de misiles balísticos hacia la isla de Guam, en lo que sería su acto militar más provocativo hasta ahora. De acuerdo al anuncio, Pyongyang planea lanzar cuatro de sus misiles Wazong-12 sobre Japón y hacia las aguas de la pequeña isla territorio estadounidense que alberga a unos 7.000 soldados en dos bases militares y es hogar de unos 160.000 habitantes. Japón y Corea del Sur han prometido una fuerte reacción si el norte ejecuta su plan. Corea del Norte dijo que el plan, en el que calcula que sus misiles explotarían a unos 30 o 40 kilómetros de Guam, sería enviado al líder norcoreano Kim Jong-un para su aprobación dentro de más o menos una semana. Sería decisión de Kim realizar o no el ataque. De llevar a cabo el ataque, aún si los misiles son lanzados a las aguas cercanas a Guam y no a la isla en sí misma, eso supondría una amenaza potencial para el territorio estadounidense y dejaría a Estados Unidos en una situación más complicada de lo que hasta ahora ha estado con los lanzamientos de misiles de pruebas previos. Esto es lo que se está comentando desde Pyongyang. Ahora bien, de este lado de la historia, desde Washington, Trump endurece sus amenazas y advertencias al régimen de Corea del Norte. Me parece que la primera vez que lo escucharon, lo oyeron claramente y francamente, quienes estaban cuestionando la declaración fueron demasiado duros. Tal vez no fue lo suficientemente fuerte, han estado haciendo esto a nuestro país por mucho tiempo, así que tal vez esa declaración no fue lo suficientemente dura, pero estábamos respaldados por el 100% de nuestros militares. Son los tambores de guerra, Francisco Martín Moreno. Son los tambores de guerra. Bueno, tal pareciera que los eventos de Pearl Harbor se repiten, ¿no? O sea, el ataque a Pearl Harbor detonó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En la participación de Estados Unidos en Asia. En la participación de Estados Unidos en Asia. Ya sabemos que el 7 de diciembre del 41, pues, bueno, bombardearon Pearl Harbor y el 11 de diciembre Hitler le declaró la guerra de manera insensata a los Estados Unidos sin estar obligado para ello. Y aquí, claro, yo creo que sí sería de las aguas territoriales norteamericanas todo lo que rodearía, digamos, a la isla de Guam. Creo que sí sería temerario, por eso decía, irresponsable de este sujeto que finalmente él ni él mismo entiende lo que está haciendo. Son medidas suicidas, son decisiones suicidas. Porque es evidente que va a despertar la ira internacional. Japón no tiene armas atómicas, por lo menos hasta donde se sabe, y Seúl tampoco. Entonces, la represalia, pues, podría ser una invasión armada japonesa y surcoreana junto con Estados Unidos. Pero bueno, esto también provocaría, pues, una hecatombia atómica en el mundo. Esta tensión ha generado ya daños en los mercados internacionales, porque se lo están tomando muy en serio en Europa por lo pronto y también en la Unión Americana. ¿Cómo puede ser que el mundo en este momento esté pendiendo de un orate, de un sujeto de estos y que hayan tardado tanto tiempo en ponerle remedio? Ve, por ejemplo, en Irán. En Irán estaban construyendo aquella planta de energía nuclear y lo tuvieron que suspender porque la inteligencia hebrea detectó que no era para energía eléctrica, sino era energía atómica para lanzar un cohete sobre Tel Aviv. Y aquí llevan años con esto y es la hora en que no lo han detenido. Es lo mismo que pasó con Hitler. No lo detuvieron a tiempo y la hecatombia fue mundial. Y el desastre fue mundial. 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial gracias a que no detuvieron a Hitler cuando el presidente español dijo si no lo detienen ahora con España, después va a producir una hecatombia en todo el mundo. Y así fue. Gracias, Francisco. A ti, Pepe. Buen viaje. Gracias, muchas gracias. Estaremos en contacto. Se va de viaje y nos va a traer ahí unos regalitos informativos, desde luego. ¡Gracias!